Disponer que la despedida condenada continúe cumpliendo con la grada conducta que se haya impuesto en el proceso principal 52, 57 y 14, en vista de que aún no se encuentra, no se ha resuelto, no se hace impulsiones de la abad de los equipos de asociación ilícita. Disponer que la despedida imputada. El juez anticorrupción, Reinaldo Leonardo Carrillo, del décimo juzgado de prisión preparatoria, dispuso la liberación de Catiusca del Castillo Muro, pareja del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, por exceso de carcelería, luego de haber cumplido tres años, cinco meses y cuatro días, luego de que el 2014 se dispusiera a su prisión preventiva. Se hizo justicia, se hizo justicia porque yo soy madre y todas las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y la libertad nos tiene precio y ella habiendo cumplido su plazo ya era justo que esté afuera. Esta decisión del Poder Judicial se habría dado gracias a que Percy Pantaburga, abogada de Catiusca del Castillo, argumentara por escrito ante el Poder Judicial que su patrocinada habría cumplido la totalidad de la pena impuesta por presuntamente integrar la red criminal denominada Los Limpios de la Corrupción. Claro, por supuesto que sí, así es, las ha venido cumpliendo y las seguirá cumpliendo porque como seres humanos tenemos que adaptarnos también a las reglas que nos impongan y eso es lo principal para poder cumplir con esas reglas que se piden. ¿Y ha hablado con Catiusca del Castillo sobre qué va a hacer? Claro, ella está trabajando mucho, está trabajando bastante y tiene bueno, está en la elaboración de lo que es queques, todo lo que es dulces, tenemos su horno ya para poder que ella trabaje y sus peluches también. Como se sabe, Catiusca del Castillo habría sido condenada a prisión preventiva desde septiembre de 2014 por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. El año pasado se habría acogido a la conclusión anticipada aceptando su delito de haber direccionado una obra en el pueblo joven San Cristián.